Un buen estilo de cruz, si se nos está el cruz, reggae boy Mario, ya son quillas, pal barrio bravo de Tepito Reggae boy Mario, pal barrio bravo de Tepito Quédate conmigo, digo ya, no, eres el motivo, sigo Quiero ser testigo de la verdad, mira que la conocerá y será el motivo Esa alegría que no puedo detener, diría, todo daría por poderte conocer, quería Amanecer y ver nacer un nuevo tercer y su voluntad y no la mía, tiene armonía No os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o beberéis por vuestro cuerpo, con que os vestiréis No vale más la vida que el alimento, el cuerpo no vale más que el residuo En las calles de esta gran ciudad, una luz interna que enloquecerá Todo se diverso enloquecerá, abolición del mundo, mi tranquilidad Se empieza a comprender lo que no se quiso ver, esta fría realidad que empieza a asfixiar Creando cada quien es un título social, dejándose llevar por la apariencia No hay que descabelar, dejar lo material, la falta moral, elegir lo natural No pese a mi puma, 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 pese a mi puma Es donde hombre, solo he ofensurado, pese a mi puma, pese a ver, pese a mi puma, pese a mi puma, pese a mi puma, pese a mi puma, pese a mi puma Pal barrio bravo de te pito Una vida que la conocerá y será el fin Esta alegría que no puedo detener mi día Cuánto daría por poderte conocer querida O amanecer y ver nacer un nuevo tercer Su voluntad y no la mía, y en armonía Comendar calma por chon y risar Ya, ya, we know your life, yeah Look in my eyes En el tiempo, en el tiempo, y si aquí fue el distante No hay llevo, hoy le llamo, yo me lo voy Tu vida en el alma, hay que confiar Para que sobresalga esta humanidad Cierra una demencia por control de la tenencia Robando mi inocencia, a veces la tendencia De todo lo que me cuenta, mira que inconsciencia De su preaciencia, termina la paciencia La violencia va a explotar La violencia queda aparta Voto va a terminar Hermano, busca la paz Soy amigo de su egocentrismo Obligado mismo al incómodo mismo Mira que es el mismo por su egoísmo azul Existencialismo Mirad las aves del cielo Ellas no siembran ni cosecha ni recorten en graneros Y vuestro padre celestial las alimenta ¿No sois vosotros más valiosos que ellas? ¿Quién aunque se apague puede añadir un poco a la medida de su vida? ¿Por qué preocuparnos por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del casco No se fatigan ni hilan Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria Se vistió como uno de ellos Si así viste Dios a la hierba del campo Que hoy aparece Y mañana es echada al horno ¿No hará él mucho más a vosotros, hombres de poca fe?